¿Qué? ¿Cómo está quedando Aita? Vaya pintaca tiene eso, ¿no? ¡Ay, qué! ¡Que no me estaban viendo! ¡Ay, mamá! ¿Se puede emplatar? ¿Se puede vender, Aita? ¡Eh, eh, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy, qué bueno está! ¡Bien! Bueno, y ha quedado rosita por dentro, ¿no? Maravilla, maravilla. Y tostadito por fuera. Y ahora, en templado estará maravilloso, pero en frío también esto es un manjar, ¿eh? Y ahora aquí... No puedo abrir los ojos. Tranquilo. Vamos a ir aquí, poco a poco.